!!! Gente, no, te raph Te digo, tenia problemas que nos ha venido a la forma de colocarnos maldita mente bolas Dime que hacemos, no están maldita mente ocupados a la casa socorro, socorro Socorro, socorro Socorro Socorro, 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 socorro Socorro, 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 socorro por adentro Cora, a ver, socorro, no, comienza M3rda ¿Pero que es esto? No, 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 no lo que pasa me cago en la maldita leche me aguanta por aquí ¡chau! ¡escapa! ¡joder! tenemos que tenemos que mostrar más intención tenemos que quitarlos a los miembros de la casa como se ensayera todos, todos, tenemos que conseguir otra habitación otra, pero bueno, hay falta otra, hay que matar ¿cuál habitación es la que más renta? ¡que no, no! pero te vas a ir, no te vas a ir eh, chicos, ¿qué está pasando? que ari se quiere ir ¿qué haces? no, es una mentira ¿qué pasa con ari? ¿por qué la tenéis ahí secuestrada? pues para que se quede ir con los abusones se quiere ir con los abusones ¿eso es verdad? ¿te quieres ir con los malditos abusones? no, no me quiero ir con los abusones la de la harta, ¿todas? la de la harta y los partidos la de la harta la de la harta todas, todas, ¿qué más da? bueno, yo creo que tengo un plan ¿cuál? cuenta, 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 va, va que no te vas a ir, que me dejáis en paz que no, que no me quiero ir que ari, ¿es verdad que te quieres ir arriba o no? sí, 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 sí pues venga, tú te vas a venir conmigo si quieres, conmigo, vamos detenida, me cago en la maldita leche pero ¿yo qué hago? ¡perros! 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 ¡que no grabes! ¡que no me pare! ¡chicos, esto es una auténtica locura! ¡que venga! ¡me daña, que tengo miedo! vale, 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 vale yo también, yo también que voy a tener un bebé y si vienen a por el bebé y si me quieren quitar el bebé que es bebé máximo ¡ay, no, no! no os olvidéis que el 10 de enero revelaremos si es chico o chica ¿qué hacéis, tío? ¿qué queréis de mí? a ver, Guillemé, ya está que ya estamos a salvo, tonto que aunque ya no nos pueden alcanzar realmente su maldita habitación la maldita habitación de arriba está justamente aquí así que sí, que vamos un túnel por aquí y les empezamos a meter ahí bolas y cosas ¡sí, sí, 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 sí! bueno, lo siento Guillemé pero obviamente no vamos a romper el logo debido al máximo sagradísimo por atacar a los malditos abusones yo quiero que como vengan a por nosotras a lo mejor vienen a por el bebé y si me lo quitan se volverá un marronero y yo no puedo tener un hijo marronero no, 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 tranquila y eso no va a pasar por el bebé cálmate, cálmate, cálmate pero con esto te vas a calmar aún más porque tenemos altos chistes y retos que si queréis pegar unas buenas risas con vuestras coleguitas y vuestras amigas, eh voy a estar horas y horas tronchándose la risa ahora la máxima que les gustan los safaris ya os podéis ir todos los libros disponibles en todas las librerías cercanas así que no os olvidéis de comprar los libros de arta de tapadura que te pasa Ari? cual es tu maldito problema? por qué ya no estás sin nuestro equipo? en el equipo de la máxima osi? Pues porque en el equipo de las Dawson es... Está Marvy ¿Y qué pasa con Marvy? Porque Marvy y yo... ¿Y tú? ¿Qué? Somos... ¿Sois? ¡No sois nada! Aún no somos nada, pero hoy lo vamos a hacer ¡Au! 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 ¡No salva, que no salva aquí! ¡No lo vas a salir de aquí! ¡Ahí ya está! ¡No! ¿Cómo? ¿Tú estás enamorada del maldito Abusón, cerdo asqueroso? Sí, mírale esa maldita cara. ¡Mírale esa maldita cara de verdad! ¡Es que... ¡Aaah! ¿Cómo te puede gustar un maldito Abusón que da asco? Sí, da asco, niña y pijo. No, 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 no. Eso no, eso no. No, no. ¡Que se vea que Ari lo que quiere hacer es ponerse la capucha y bailar! ¡Ya tenemos que encerrar en un maldito internado! ¡Aaah! ¡Sale, dale, dale! ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Porque no, miedo, tío! ¡Aaah! ¡Pero que no pasa nada! ¡Que no pasa nada! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no, que caigan! ¡Aaah! 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 Tú también deberías tener miedo y se te roban a la capucha. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hago la maldita leche? ¡Aah! ¿Aah! ¡Aah! Ah, entonces tú lo que quieres hacer es hacerte la chula porque nos abusó en los vlogs M1R ¿Qué educación te hemos dado a nosotros? La cogemos, nos vamos a nuestra habitación y no sale de ahí Lo siento, Ani, pero estás encuestrada Tira, 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 rápido, rápido ¡Formación notúa! Abril, estás loca Vale, ya, vale, vamos Vale, vamos, vamos, vamos Bueno, esto se trata de no tener niños en mi vida Tira, tira, tira Vamos, vamos Que vengas Que vengas Vale, te dejas el peluche, pero ven Eso es muy fácil, ¿quién es la jefa del equipo, Vera? A la Ari Vale, pues tenemos que comerle el coco a la Ari porque a Ari le come el coco a Abril, Abril a Unai Unai a Sergi y ya está Así de fácil Es verdad Y encima, Marvi lo puede hacer Traemos aquí a Ari y ya está Sí, pero es que claro, también tiene una parte mala Que a lo mejor si bajamos nos tienen una trampa o algo Si nos quedamos en esta habitación Claro, pero es que es poco terreno con la casa que es Si sale bien la jugada, sale muy bien Y si no que... A ver, tú quieres decir algo, dilo Pues sí, la llamas y ya está Es verdad Claro, no tienes sentido Es verdad Es verdad Ya está, llámala Pero, ¿la llamo y qué le digo? Pues explicas el plan, tonto Tranquila, eh, tranquila Tú tranquilos, eh No la llamo Vosotros mismos No, no, no Ya, no, no No, 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 no, no ¡Ay, qué haces! ¡Eeeeh! ¡Ya, calma! Es que, ¿qué haces tú? ¿Qué hago ahí? ¿Qué haces tú? Ya está, eh, ya está, ya está Pégame, pégame Pégame, ápame, 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 ápame Escuchadme, vuestro equipo es una... Se ha ido a un buen equipo, la primera decisión que te toma bien mal O sea que tú piensas que el equipo de los abuzones es mejor Y me quiero ir Dime, que no salga Todo el mundo a la cama Rápido Y tú te vas a quedar aquí chavalita Y de aquí no vas a salir Dime, quédate aquí Y que no pase hermanito No va a pasar tío Entiendes o no El portero más maldita mente fuerte ¿Pero tú te das cuenta de la que están liando? Sí, pero es que es porque me quiero ir al otro equipo de los malos según vosotros Pues sí, pues porque son malos, porque no hacen nada bien Porque vienen a rompernos cosas, vienen a molestarnos, vienen a pegarnos ¿Por qué quieres ir con ellos? Es que no lo entiendo Porque me parecen un mejor equipo y porque están mal bien Ari, no sé qué te está pasando últimamente Que llevas unos meses súper mega de rara Y antes ya es una chica súper mona Y ahora estabas con un aire Y estabas un poco rara Y ahora con un abusón y estás ya loca de todo Es lo que hay Es lo que hay Pues de aquí no vas a salir Y me voy a encargar yo personalmente Y que no vuelvas a salir a los abusones nunca Vale, Guille A ver, ¿quién gana? Y es más ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora, Arte y yo? Sí Vamos a coger y vamos a subir a la habitación Donde estén los abusones Y los vamos a reventar la cabeza Y los vamos a echar No, 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 Guille No, 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 no Que no se falta, no se falta No, 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 sí Porque no quiero que hagas nada con ninguno de ellos Guille, por favor No, no, se puede entender que estés con un abusón No Sí se puede entender, Guille No, negativo Para mí tampoco tenía sentido Pero que sí, que te lo digo en serio Que sí, Guille Entiéndeme, por favor Negativo Te van a reventar, chaval Y ¿sabes qué? Te vas a quedar sin cara Y te vas a quedar a cuadros Así que quedaros hasta el final del vídeo Y darle un pedazo de like Para ver cómo reventan a Guille Sí, 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 sí Quedaros hasta el final del vídeo Porque los voy a echar de allí Espera, Guille Que me están llamando ¡Ah, ah, abuelo! ¿Quién te está llamando? Nadie Suro, está hablando con los malditos abusones Madre mía, yo no entiendo a la Ari De verdad, yo no la entiendo Se va a volver marronera Chicos, vale, escucharme Tenemos que hacer algo urgentemente con Ari Empezar a plantear cosas ¿Qué hacíamos con Ari? ¡Enciérrala! ¡Enciérrala! ¡Enciérrala con cadena! A ver, encerrarla Es que tampoco podemos encerrarla Porque, madre mía Eso sería una maldita locura Llevarla a otro país ¡Fuera! A ver, ¿cómo vamos a llevar a Ari A otro maldito país? ¡A Rusia! Para casar por la madre rusa A Rusia no podemos llamar a Rusia Porque básicamente en Rusia Hay cosas muy pero que muy malas ahora mismo Por lo cual tampoco sirve ¡Yo tengo algo mejor! Mirad, me está llamando Y voy a aceptar Hola, Ari, princesa Hola, Marvy Hola, ¿cómo estás? Muy bien Vale, es que tenemos un plan, ¿vale? ¿Tenéis un plan? Sí Vale, ¿qué plan? Tenemos un plan para que los papis llegan con nosotros Vale, vale Cuéntame el plan Cuéntame el plan Vosotros tenéis que hacer que los chicos vengan a por nosotros, ¿vale? Vale Cuando estábamos haciendo como que nos peleamos Tú te escapas y vienes con nosotros Qué listo es Es que es súper listo Qué mamaca Vale, vale, Marvy Pues ahora tienes que ir a por Arta, Guille, César A por todos estos tontos Y hacer que vengan a por nosotros, ¿vale? Vale, yo los provoco Vale, pues ahora voy a hacerlo Es que eres lo mejor Dímelo guapísima Muchas gracias Y tú también, ¿eh? Gracias Besitos Adiós Vamos a por Una y Arta, Guille, César Y todos estos Entonces, mientras ellos están partiendo la cara a todos Así a la guerra Pues... Yo me escapo Así que bueno Vamos a empezar El plan maestro Le rapamos la cabeza ¿Os imagináis a Ari totalmente calva? Pero a ver, que eso no la va a ayudar en nada Esta es la Ari Esta es la Ari Pero la pregunta es ¿Qué es lo que hacemos al final con Ari? Raparle la cabeza Raparle la cabeza o llevarla con sus padres Sí, con los papas Encerrarla No, no, no Ya voto para los padres ¿Quién vota padre? Los papas, los papas Yo quiero cerrarla No Bueno Las dos son buenas opciones Hola, Guille ¿Con quién estabas hablando? No, que me ha llamado mi amiga ¿Tu amiga? ¿Sí? ¿Qué quería? ¿Qué le pasaran los apuntes de Mardes? Eh, no En verdad Se los había pedido yo No se los de Mardes tampoco No, no, no eran deberes Era una chuleta ¿Cómo le he hecho a un solo de chuleta? No se los de Mardes ¿Qué? ¿No sientes que sea? ¿Que te van a echar? Bien, bien A ver, que he estado pensando Y es que en verdad no me renta hasta en el otro tipo ¡No se los de Mardes! ¡No se los de Mardes! ¡No se los de Mardes! ¡Sí! ¡Sí! Así que ahí vamos a decirle a los chicos, ¿no? Sí, va a estar ahí Ven, tira ¡Corre! ¡Chicas! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ladieva! ¡Fuera! 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 Además, mira como visten y además se portan fatal ¡Chicos! ¿Eh? Yo creo que sí ¡No! ¡Acepto! ¡Vale, vale! ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Ha dicho que sí! ¡Sí! Nos tenemos que preparar por la guerra Pero... ¡Hostia! ¿Y la munición? ¡Oh! Es que lo hemos gastado todo antes, tío ¡Tío! ¡Es que estemos tontos! ¿Por qué lo tiramos todo? Encima no se ha salido mal porque se han escapado Ya, tío A parar de celebrar ya y vamos a recoger la munición ¡Va, va, 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 tira, 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 tira! ¡Caña! ¡Tira ya! ¡Ve una bola! ¡Eh! Coger los... ¡Coger las pelotas! ¡Coger las pelotas! ¡Ey! ¡Coger a alguien de ala, harto! ¡No nos cagamos! ¡Le afrontamos y lo matamos! ¡Venga, va, chavales! ¡Curri, va, 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 va! Yo creo que tenemos suficiente ya ¡Sí! ¡No! Pero... Venir porque tenemos que hacer una rengas ¡Rau, rau, 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 rau! A ver, como buena persona que odia a los abusones ¿Qué podemos hacer contra los abusones? ¡Quiero meternos! ¡A meternos la cabeza! ¡A partirles la cara! ¡Y hay que ir arriba y partirles todo! ¡Y hay que dejarlos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nadimos! ¡Sí! Vale, chicos, ¡vamos a salir a por ellos! ¡Sí! ¡A la con esto! ¿Qué está con esto? Mira, mira, así está bien, ¿no? Por esto lo matamos a todos ¡Va, va, vamos! ¡Va, va, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, va, va, va! ¡Va! Tenemos que esconder Tenemos que escondernos y cuando vengan ¡Montamos la estrategia y ya está! ¡Sí, venga, va, va! ¡Va, pensamos! ¡Vamos a pensar! El caso es, esta es nuestra maldita casa ¡Van y los abusones están justamente aquí! ¡Que lleven abusones! ¡Aquí, mira! Y falta la cerda de la Valeria ¡Y aquí Valeria! Entonces, esta es la planta donde nosotros nos resguardamos Esta es la planta de abajo Y nosotros actualmente estamos justamente aquí haciendo el plan de la pizarra Entonces, chicos, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Las escaleras están justamente aquí Entonces, lleva las escaleras justamente aquí, aquí arriba, ¿vale? ¿Y qué quieres hacer harta? Yo no entiendo esto, ¿eh? ¡Va, estaros atentos! Entonces, chicos, yo lo que había pensado es como los libros son de tapadura y ellos tienen pelotas de plástico ¡Nos cubrimos con los libros! ¡Son con nuestro escudo! ¡Claro! Pues yo iré a la vieja usanza, ¿eh? ¡Con los puños! Vale, en plan lo hemos entendido Básicamente bastante fácil Subir las escaleras hasta arriba de todo, protegiéndonos con los libros Y arriba, bueno, mira ¿Qué pasa si simplemente improvisamos? ¡Wow, perfecto! Me parece bien a mí Por noción turtuga, ¿eh? Nos cubrimos las cabezas todo el mundo ¡Tirad para abajo! ¡Avanza! 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 ¡Venga, chicos! ¡Tirad para abajo! ¡Tirad para abajo! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡Pá adentro! ¡Pá adentro! ¡Pá adentro! ¡Tanto! ¡Aaah! ¿Qué hacen estos chicos con esos libros? ¡No se han dejado la munición! ¡Mírala! 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 ¡Bien equipo, bien! ¡Tiremos la pona! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Estás bien o no? ¡Tío! ¡Es tu culpa! ¡Tú no habías super burrativo que las cogieras! ¡Eres tonta! ¡Tú vas a callar! ¡Vale! ¡Los matamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Mírala! 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 ¡Corre! 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 ¡Live! ¡Live! ¡Retrocede! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamonos! ¡Vámonos, vamonos! ¡Jejej lidé! ¡Live! 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 ¡Lего! ¡Granda! ¡D nuestroito aquí! ¡Eh ِ haveos! ¡Vamos! ¡Ha salido bien el plan eh! Que el niño cuando estaba entrando me daba un pelotazo en la cara ree eeeh ha sido sin querer es que iba para el Sergi chaca la guerra bueno chicos y yo soy específicamente para una cosa y es que vamos a hacer una reunión vamos a hacer una reunión y ahora veréis el porqué de la reunión ahora tendremos que ir y picarles así que no os peleéis porque si no no van a salir y hay que hacer una reunión se ponen un poco así no porque yo le voy a calmar bueno pues vamos a picarles y por favor no quiere mucho líos bueno 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 no 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 Relájate, ¿vale? Porque tengo las hormonas del niño a tope, ¿vale? Así que no me calientes. Ya está. ¿A qué habéis venido, Ari? ¿A qué habéis venido? Venimos en son de paz. Venimos a hacer una reunión. ¿Qué es una reunión? Vamos a tener la reunión. Pues venga, mira, ahora que estamos en la reunión, a ver, a hablar. ¿Cuándo os tenéis pensado ir a estar en mi maldita casa? ¡Fuera! ¡Nunca! Eso nunca. Pero otra cosa que tenéis que hacer. Sobre mí y sobre Marvy. ¿Qué pasa aquí? Y a ver, ya sabéis que Marvy y yo de momento, de momento, no somos nada. Nunca lo vais a hacer. Bueno, bueno, bueno. Hoy veremos, hoy veremos. Porque esta reunión está hecha para decirle a Marvy que... Marvy, ¿quieres salir conmigo? ¡Qué cosa, ni de coña! ¡No, no, no! ¡Cóllelo! ¡Cóllelo! ¡Ay! ¡Adiós, está loto! ¿Qué haces? ¡Que no para, fuera, tío! ¡Corre, corre! ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Hola! ¿Me explicas? ¡Que te hago el momento! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Yo te quiero! ¡No, no! ¡Ya te quiero! ¡Mais dos cosas acabamos justamente el vídeo por aquí! ¡Qué auténtica locura! ¡Qué malas! ¡Que son novios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!